Muy buenas noches a todos ustedes. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana, les da la más cordial bienvenida a esta edición de Marte Democrático, que estoy seguro que lo vamos a disfrutar, porque se trata de un tema bastante sensible. Así como existe la donación de sangre, también existe la donación de órganos en nuestro país. Pero este tipo de conferencias principalmente van enfocadas a sensibilizar. Muchas veces hay la negativa de poder donar sangre, de poder en nuestro DNI la no donación de órganos. Para ello, y para esta conferencia y esta ponencia bastante importante, hemos invitado el día de hoy al doctor Mauricio Miranda Vargas Fano, el ex ganador del premio de la Marca Perú en Medicina del año 2019. Para quien le recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, queremos comentarles de que el mes de enero fue el mes de las elecciones, del proceso electoral, así que el Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana, vio por conveniente realizar conferencias informativas, formativas en relación al proceso electoral que ya todos conocemos. En este mes de febrero tenemos conferencias dedicadas a la salud. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los retos y desafíos de la donación de órganos en el Perú. La siguiente semana también tenemos un tema de medicina, lo cual es medicina regenerativa. Un tema también bastante importante que se va a tratar en martes democrático. Y finalmente vamos a tener conferencias relacionadas al emprendimiento. Desde ya quedan todos invitados. Vamos a conocer, por ejemplo, cómo proveer con el Estado. No es una cosa lejana. Cualquier ciudadano que tenga esa iniciativa puede hacerlo, puede contratar, puede vender al Estado. Y todo ello, esos tips, lo vamos a conocer aquí en el programa Martes Democrático. Sin más preámbulos, voy a dejar en uso la palabra al doctor Mauricio Miranda Vargas Fano, nuestro invitado el día de hoy. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas noches. Agradezco la presencia y la invitación que me haga la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República del Perú, a través de la doctora Leni Palma y de ustedes por esta presencia esta noche. El tema de hoy es un tema muy importante. Es un tema quizás que pocas veces se toca, inclusive en las aulas, en la universidad, donde uno se forma. Y el tema, el título de retos y desafíos de la ordenación de órganos y tejidos en el Perú es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a hablar inicialmente, antes de unas pequeñas presentaciones que vamos a ver en las dispositivas a continuación, sobre la concientización que debe tener el ciudadano, el peruano, de pie, los padres de familia, en casa, en los colegios, el poder legislativo, el poder ejecutivo, sobre este tema fundamental, crucial y prioritario que tiene que ver dentro de los aspectos de la salud pública del Perú. Existe un informe sobre donación y trasplantes de órganos en el Perú. Y esto se hace y se hizo con la finalidad de proporcionar información objetiva, confiable y actual. Esta información que debe tener en cuenta capítulos importantes que deben ustedes conocer. Uno de ellos es el estado actual de la donación de trasplantes de órganos en el país. Un segundo punto, que son los sistemas de donación previstos en el derecho comparativo de la legislación actual, nacional, y un tercer punto, que son los factores que tienen la incidencia y el impacto social en salud frente a la donación de órganos y tejidos. Es por esto de que tenemos que plantear como ciudadanos y profesionales, que hacemos parte de la vida política del país, en ser partícipes de esto, dentro del estado actual de este problema de salud pública, porque en verdad es un tema de salud pública. Los problemas de la política pública que afronta el Perú. En el Perú existe una gran cantidad de personas que diariamente mueren por falta de una donación de órganos. Y es importante considerar que una persona que done sus órganos, su cuerpo, salva 10 vidas. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Hay que permitirnos evidenciar que en la actualidad existen problemas políticos con la legislación actual, que ha venido siendo legislada desde 1997. Y son proyectos de ley que han venido siendo observados, algunos aprobados, pero que no están actualizados frente a la realidad que tenemos como país. Y segundo, comparándolos con estados vecinos de la América Latina y el Caribe, y también con los estados europeos, de los cuales tenemos que aprender puntos importantes dentro de la legislación para este tema. Es necesario aclarar que la donación de órganos se realiza con personas vivas y cadavéricas. Y hay que entender esos dos aspectos importantes, porque no es lo mismo hablar de una persona viva que una persona cadavérica. Una persona viva requiere, primeramente, de una educación, de la voluntad de donar, de que el Estado se comprometa en participación, en concientizar desde casa este hecho tan fundamental, porque es un derecho en sí y de la vida. Y por otro lado, los cadáveres. Y los cadáveres causan temores. ¿Por qué? Porque, como dijo Sandro, no solamente contamos con un DNI cuando estamos vivos, y nos preguntan, cuando ya somos mayores de edad, ¿usted desea donar sus órganos? Y dicen, sí. Ok. ¿Qué pasa luego? Cuando uno, en el transcurso de su vida, llega a la madurez, por aves y temotivos, llega a la muerte, y los familiares se oponen a la voluntad que en vida uno tuvo en el DNI. Y eso sucede en el Perú. El 73% de la población peruana, son datos de la RENEC y también del DNI, cuando han sido interrogados, cuando sacaron su DNI por primera vez, decían, sí, quiero ser donado. Pero un 13% es la efectividad de esa donación. Entonces, hay un problema importante que hay que considerar. Con respecto también a un tema, es que el Perú, en relación a los países vecinos, está muy por debajo de la donación actual. Nosotros estamos en 1.6% comparado, por ejemplo, con Brasil, que está más o menos en un 14.8%, Colombia en un 8.9%, Argentina con un 6.4%. Entonces, son problemas importantes que uno debe considerar y que debe llamarnos a concientizar realmente este problema. Porque podemos ser muy técnicos. Podemos pasar 7, 10, 11 años en la Facultad de Medicina. Podemos salir fuera de Perú a especializarnos. Pero, ¿qué ganamos si no tenemos la herramienta fundamental, que es el recurso humano? Y el recurso humano somos todos nosotros. Y como personas, tenemos que hacer valer, obviamente, nuestra voluntad. Y a través de esa voluntad, poder llegar a legislar proyectos de ley viables. Que no solamente queden prescritos en una literatura, sino que sean efectivos. Y que estos puedan permitir mañana más tarde mejorar estos porcentajes tan importantes que conllevan, básicamente, que en el Perú no lleguemos ni siquiera a mil trasplantes. Hablando en general. Comparando con otros países. Algo importante también de considerar es que de ese 1.6% de la población nacional de la cual se hace efectivo trasplantes, si comparamos con España, que lleva un 47%. Entonces, vemos realmente dónde estamos ubicados y a dónde vamos a apuntar. Por otro lado, el registro de donantes. Es importante considerar el registro de donantes porque es un aspecto fundamental. Debido a las dificultades que tuvo en una aplicación práctica, proyectos de ley sobre trasplantes de órganos y tejidos, no solamente de órganos, sino y tejidos, me refiero a la ley 23.415, que fue modificada por una ley 24.703, que fue hecha aquí, en el Congreso de la República, en 1997, que conjuntamente fue trabajada con estadísticas y censos a través del INE y de la RENIEC, la entidad no se daba abasto para poder dar una salud pública encargada directamente a nivel de los hospitales del Estado, de las Fuerzas Armadas, militares, e inclusive de las asociaciones de clínicas privadas. Y tenemos una diversificación de instituciones que están enfocadas en salud, pero que a la vez, comparativamente, pues no logra el objetivo principal. En la actualidad, las actas de concientización de la administración en un registro centralizado a cargo del Ministerio de Salud, que es el MINSA, y de la RENIEC, hacen notar que se establece procedimientos de acopio y de consulta directa que éstas puedan facilitar en coordinación con la RENIEC para poder tener un Estado y una estadística actualizada, fiable, confiable, para poder empezar a trabajar y poder dar aportes, cada uno de ustedes, dentro de su profesión, dentro de su familia. El 76.42% de peruanos identificados hacia el censo del año 2018, que representa un promedio de 24 millones y medio de peruanos, no aceptan donar órganos. Miren la cifra. Un 13.04% de peruanos, que es un 3.200.000 aproximadamente, consignó en su DNI la aceptación de ser donantes. Pero el 10.54% de peruanos, que es un 2.500.000 aproximadamente, aún no han especificado si quieren ser o no quieren ser donantes. Pero de ese 76.42%, como les decía, 11.42% es la efectividad. Es muy baja. Comparativamente, esto hizo de que la RENIEC, el INEI, y el Ministerio de Salud, a través también de otras instituciones relacionadas con salud pública, que son las Fuerzas Armadas, Militares y la Asociación de Clínicas Privadas, a través de la ONDT, que es la Organización Nacional de Transplantes, que es un estatuto y una oficina adjunta a la función ejecutiva que tiene el Ministerio de Salud, plasmó en el 2018 una tabla comparativa de todos los departamentos de Perú. Y yo solamente voy a hablar específicamente de Lima. La población identificada con el DNI hacia el año 2018, de mayores de edad, con condición de donantes de órganos, en una población de censo, que asumía en los 8.724.000 habitantes, solamente, efectivamente, era el 6.2% de la población de la capital que estaba de acuerdo en donantes de órganos. Temores, miedos, falta de conocimiento, educación, promoción, prevención. Son palabras claves que uno debe considerar dentro de este tema tan crucial y que hace impacto diferencial cambiando vidas. porque, obviamente, como les dije inicialmente, un cadáver, un cadáver, a comparación de una persona que tiene vida y que dura una meloda ósea, que es muy diferente a una patología específica, puede salvar 10 vidas. ¿Ok? Con relación también a un tema que fue de conocimiento público y que lo hizo en ese entonces la ministra de salud que ocupaba el cargo en el 2017, manifestó que 342 veces se habían manifestado en E-Salud procesos de trasplantes en general, en todos los específicos de córnea, de corazón, pulmón, riñón, piel, esqueleto, sangre, medio la ósea. E-Salud hacia el año 2017 reportó un 59% de los trasplantes nacionales, comparativo con un 24% del MINSA y comparativo con un 16% de las clínicas privadas. Pero acá el dato curioso es que las Fuerzas Armadas dentro de sus instituciones llegaba al 1%. Entonces son temas importantes que quería acotar inicialmente antes de entrar a fondo también para que ustedes tengan un marco general. Bueno, como médico y como peruano y ustedes también se deben de preguntar qué vamos a hacer al respecto. Han pasado muchos años, han pasado muchos periodos legislativos, hemos elegido definitivamente a nuestros representantes en el legislativo y también esperamos que el gobierno central, regional, distrital, municipal y el gobierno tome cartas en el asunto. Pero no se puede hacer absolutamente nada si es que tenemos un PBI muy por debajo del PBI promedio de la región. Y hablamos de un PBI de 3.4% en salud en Perú comparado con Brasil de un 7.4% o Colombia con un 6.9%. Entonces, la gran pregunta es ¿es solamente presupuesto lo que hace falta? No. Es también recurso humano, capacitación, voluntad y enfoque de trabajo. Todo eso son pilares fundamentales cuando hablamos de lo que es trabajar con seres humanos. Estamos hablando de salud pública y es un tema importante. Las posiciones en el derecho comparado y acá si hay abogados es importante que lo sepan. Y a veces uno como médico debe tener también un poquito de conocimiento dentro de la parte legal. Bueno, el consentimiento presunto o la presunción legal de donación. dice ¿qué es eso? No, bueno, será cuando la persona que ha fallecido no expresó en vida ser donante. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento? Si no lo expresó en vida ser donante. Vamos a hablar de dos aspectos. El consentimiento presunto absoluto y la segunda variante que es el consentimiento presunto relativo. Entonces, si hablamos del consentimiento presunto absoluto hablamos aquí en una primera variante del consentimiento presunto donde no se requiere el consentimiento directo o oposición de familiares los gobiernos como Estados Unidos Canadá Finlandia España lo toman como positivo. Y entonces el ciudadano pasa a ser un donante directo. En la segunda variante que es el consentimiento presunto relativo bueno, ya hay información. Entonces, obviamente donde ya hay una validez sobre donar o no donar. Y estos defensores de estos dos sistemas que es el consentimiento presunto que en inglés es el presumed consent es importante considerarlo y discutirlo no esperando llegar a una enfermedad terminal sino tocarlo desde ya en temas públicos dentro de diversas instituciones que suman un grupo humano enfocado en este tema tan importante y relevante como es la donación de órganos y tejidos. El consentimiento explícito informado que tiene que ver con la autonomía de la voluntad de cualquier ser humano en este caso del Perú el ciudadano peruano de tener el derecho a la información sea donante vivo o sea donante cadavérico también es importante considerarlo. Y en Latinoamérica el consentimiento explícito ha sido legislado en países como Colombia como Brasil como Argentina como Venezuela inclusive y en el resto del mundo lo más efectivo es el ejemplo de Estados Unidos y España entonces tenemos que tener políticas comparativas que puedan facilitar a los peruanos a quienes toman autoridad en un cargo público para poder obviamente cambiar esta realidad en la cual estamos siendo en este momento ajenos y no nos damos cuenta de que no estamos siendo partícipes de dar vida porque hay muchas enfermedades que no solamente requieren de un trasplante de córnea en mi caso como oftalmólogo o de corazón o de riñón o de pulmón sino educar porque un país educado una salud pública preventiva mejora muchísimo más la calidad de vida y por ende disminuye los costos que puedan ser directamente relacionados al tratamiento de esas enfermedades bueno otro tema también que quiero acotar dentro de todo esta charla importante es que hay algunos factores que tienen una incidencia de donación esos factores de impacto que tienen una directa e implícita función son el acceso universal a los servicios de salud general y de trasplantes y muchos hemos hablado y muchos hemos escuchado desde más de 25 años atrás sobre la universalización de la salud pues yo les pregunto ¿no? ¿qué entienden por universalizar la salud? no solamente es tener el acceso rápido a un triaje en una posta médica en San Pedro de Huarcapana en la Sierra de Huancabelica o en una posta médica en Chorrillos o en un hospital de nivel 1 2 o 3 de referencial sino es básicamente en el aspecto educativo promocional de poder lograr trabajos en conjunto con las autoridades locales y regionales que puedan ser directamente relacionadas con las necesidades epidemiológicas y aquí hace falta también estudios estadísticos realmente actualizados de las diversas patologías que cada región tiene porque es diferente hablar de enfermedades infectocontagiosas en Loreto a hablar de repente del mismo tipo de enfermedades en la costa también la alta confiabilidad de la población en los servicios de salud y la asignación de los recursos se requiere dicen mil millones de soles aproximadamente para hacer una reorganización y una reingeniería dentro de un planteamiento de una estructura de recurso humano técnico y también tecnológico para crear y rehabilitar modernizar los departamentos de trasplantes que existen en los diversos hospitales institutos del estado la pregunta es con el presupuesto que hay del PBI ¿se puede lograr eso? la organización basada en entes gubernamentales con elevada autonomía que eso sí funciona en otros países porque se les da la calidad de ente rector dentro del servicio público y en salud y se les enseña a crear sus propios recursos no solamente en formación humana y profesional sino en generar también esos recursos que puedan tener un impacto dentro del local municipio provincia departamento o ciudad donde se encuentre un departamento moderno donde haya ciencia innovación y tecnología que vaya directamente en el enfoque de la educación de los pacientes para prevenir y tratar enfermedades prevalentes acciones comunicativas y también algunas en la cual rige la desinformación de la población respecto a aspectos legales el temor que uno tiene de donar órganos tráfico de órganos estudios biológicos antecedentes familiares enfermedades que puedan comprometer a que este paciente o otro paciente no pueda ser apto para ser un donante efectivo entonces son diversos factores que uno debe analizar y debe ser concientizado y debe ser estudiado y puesto en vigencia en leyes actividades e instituciones de apoyo a la donación y al trasplante realizados como lo tiene España como lo tiene Brasil como lo ha tenido y como lo ha mejorado Colombia países de aquí no más vecinos nuestros no es imposible entonces tenemos que ser partícipes no hay que quedarnos solamente de observadores y de críticos tenemos que formar parte de esto porque la donación de órganos y tejidos nos involucra a todos específicamente a todos les cuento la experiencia en España yo me formé y tuve la oportunidad de estar en España y allí hice un fellow en lo que es Transplante donde yo me formé y les cuento dos cosas en España que tiene ese 47% actual que es el país con mayor índice de trasplantes a nivel mundial de todos los órganos y tejidos manejan criterios de investigación y desarrollo en todos los niveles de salud vuelvo y repito manejan departamentos de investigación y desarrollo en todos los niveles de atención de salud paciente no estudiado no reportado no anotado es paciente olvidado y eso creo que sucede en varias carreras un ingeniero igual aprende a construir un edificio un arquitecto igualmente las cosas buenas se aprenden y las cosas malas también se tienen que plasmar se tienen que escribir para no cometer errores y mejorar lo que ya se tiene o lo que ya se avanzó en la Organización Nacional de Transplantes de España por ejemplo ellos manejan una asociación en el ámbito de comunicación directa con la ciudadanía dan charlas educativas promocionales concientizando a la población de cada región del país para que puedan ser voluntariamente donadores de órganos y la Fundación Carlos Sanz yo la menciono porque es una fundación que a mí me impactó cuando estuve allá organización sin fines de lucro que busca difundir y sensibilizar la sociedad sobre la donación de órganos y tejidos ¿por qué no podemos hacer las cosas y copiar lo bueno aquí? si logramos llegar al mundial después de 36 años sufriendo no hay ningún imposible cuando realmente hay un trabajo en conjunto bueno entonces esa es la parte general de la presentación de hoy para que más o menos tengan ustedes un conocimiento grande y amplio sobre lo que es la realidad de los trasplantes y órganos en el país lo mío es fascinante yo les abro la parte de ojos como oftalmólogo y voy a hacer una charla breve sobre eso los ojos son la ventana que tenemos en el mundo también y sin ojos no digo yo que es uno de los cinco órganos importantes que Dios nos ha dado pero de todas maneras sin ojos no tenemos visión y tenemos contacto directo con la gente podemos tener olfato gusto tacto pero si no vemos tenemos mibla tenemos ceguera no tenemos luz entonces es importante concientizar la parte que yo hablo sobre lo que es el trasplante de córnea y muchas personas dicen ah usted es opulista el que ve los ojitos pero en los ojos el ojo humano que son dos es uno de los órganos más para mí fascinantes dentro de la anatomía fisiopatología que tiene el cuerpo humano es chiquito pero tiene mucha variedad de anatomía es muy rico y uno de esos aspectos tan importantes que tenemos es la córnea que es el primer lente natural que tenemos nosotros y ese tejido esa córnea que es transparente que es la vascular que es la que nos permite ver la pupila la niña el iris lo que da el color sea azul sea celeste sea verde sea negro sea marrón es lo que nos abre la oportunidad de desarrollarnos como seres humanos y esa córnea es la parte transparente anterior del ojo que funciona como ese lente más poderoso de enfoque si esa córnea se daña no vemos qué es el trasplante corneal para que ustedes conozcan algo rápido bueno la intervención quirúrgica por la cual se reemplaza la córnea enferma que ha perdido esa transparencia ahí vemos aquí vemos en la primera diapositiva aquí vemos una córnea completamente opaca dañada con falta de transparencia no vamos a hablar en detalle qué patologías porque es un tema ya médico obviamente eso lo conversamos usualmente con los estudiantes de medicina con los fellows y con los estudiantes de oftalmología pero es una córnea dañada completamente pero miren cómo terminó esa córnea luego de que obtuvimos la posibilidad de hacer un trasplante corneal se le devolvió la vida y la calidad visual al paciente ¿cuáles son los fines del trasplante de córnea? función óptica tectónica restauración terapéutica cosmética pero lo más importante son estas tres primeras pacientes que tienen tenido antecedentes de enfermedades patológicas hereditarias queratocono queratoglobo queratactasias accidentes vasculares accidentes de úlceras perforativas accidentes directos a nivel del tejido corneal conlleva una ceguera y si nosotros no estamos conscientizados a que podamos dar vida a este paciente porque este paciente sin visión tampoco tiene vida no puede desarrollarse como ser humano hablamos entonces de un problema de salud pública como les mencioné inicialmente bueno la anatomía del ojo es fantástico es fascinante pero eso aquí es un ejemplo rápido la córnea el cristalino el iris el cuerpo ciliar bueno son aspectos de guemos anatómicos que uno lo conoce como médico y cada uno de ellos tiene una función específica una función que hace que nosotros tengamos esa cámara natural que nos dé la visión las categorías en cuanto a lo que son trasplantes directamente de córnea hablamos de categoría 1 4 pronóstico excelente pronóstico bueno pronóstico orgular mal pronóstico no esperemos a tener este tipo de pacientes con mal pronóstico no esperemos a que la falta de concientización y que nuestros bancos de hornos y tejidos nos lleve a esta categoría 4 logremos rescatar estos tejidos y estas córneas de pacientes que hoy en día a la fecha hasta el año 2018 se han hecho no más de mil ochocientos veinticinco trasplantes con una lista de espera aproximada de seis mil pacientes para solamente trasplante de córnea que es el trasplante más común descrito dentro de todas las patologías y de todas las estadísticas que tenemos en el ministerio de salud ¿cómo hacemos el trasplante? bueno es un procedimiento fascinante porque hoy en día con la tecnología antiguamente uno era pica piedra agarraba el bisturí cogía una inyección hacía una aplicación de una inyección retropulval para vulvar para detener la movilización del ojo a ojo cerrado tenía que entrar esperando no dañar las estructuras externas y tampoco internas del ojo hoy en día pues con la tecnología era el venimiento del fentoláser de otras técnicas como es el trasplante lamelar de córnea ha mejorado mucho en la técnica quirúrgica dando y restableciendo la función vital de la visión lo importante también es hablar un poco de la estadística y de la historia a mí me gusta mucho hablar de la historia porque cuando uno se basa en la parte posterior y regresa años atrás uno se da cuenta donde está parado el día de hoy quien no conoce su historia quien no la sabe bien puede cometer errores y eso es un dicho también fundamental que no es solamente lo dicen los políticos pero errores historia antecedentes suman todo a que realmente día a día nosotros como profesionales en donde estemos seamos abogados médicos ingenieros lo que seamos seamos muchos más proficient o sea seamos mucho más competitivos y el primer trasplante de córnea exitosa fue realizado en 1905 por este doctor doctor Edward Stern y lo hizo en un paciente que tuvo una quemadora bilateral con álcool en los ojos ahí vino el primer trasplante de córnea en el mundo pero ustedes saben cuando fue el primer trasplante de córnea en el Perú se hizo en 1978 y se hizo el primer trasplante de córnea en el hospital nacional del Galdo Revalete y Martins en el seguro social miren regresan a 1978 que ellos estamos ahora en 2020 y cuál de todos los institutos públicos del estado que trabajan en salud tiene mayor cantidad de trasplantes es salud el INO también el Instituto Nacional de Ophthalmología tiene un banco de córnea y de tejidos pero lamentablemente por falta de recursos humanos y de infraestructura y de inversión del estado no es lo que se espera no logra darse abasto a todos los pacientes que específicamente en córnea a nivel nacional requieren de un tratamiento efectivo y oportuno la última norma sobre la ley de trasplantes de órganos y tejidos la de 2 de mayo de 2019 dada por el MINSA por el doctor Almeida con quien yo tuve la oportunidad de trabajar en la ONDT porque fui miembro consultor y asesor de la ONDT de MINSA también menciona que hay un aspecto importante la ONDT sugirió 60 trasplantes en 3 años para la recertificación de centros públicos y privados es un es un número muy bajo frente a casi los 9000 pacientes esperando por un trasplante de córnea o de órganos y tejidos 60 a nivel nacional entonces obviamente tenemos que ser realistas frente a la realidad que tenemos las estadísticas comparativas Perú 4.2 donantes fallecidos de órganos por millón de habitantes al año señores España 36 donantes fallecidos de órganos por millón de habitantes al año comparémonos con los países que tienen mejor desarrollo nunca comparémonos con el peor comparémonos con el que realmente sea motivo de emular y llegar a ese nivel la problemática bueno hay un donante voluntario por cada millón de habitantes en el Perú repito un millón un donante voluntario por un millón de habitantes en el Perú esa es la relación actual y no lo digo yo lo dice el Minza la propuesta bueno una de las propuestas que se ha hecho es la creación de centros de almacenamiento de tejidos y de sangre y de cordón umbilical y tejidos de acuerdo con lo que se anunció en el Minza pero es que es sólo efectivo se necesita entonces presupuesto para implementarlo instituciones norteamericanas extranjeras como la de Castro Bijo que tengo el honor de ser parte y soy miembro asociado de la Cornell International Society de los Estados Unidos donde también hice un stash en Pittsburgh trabajan justamente sobre eso no solamente sobre formar buenos cirujanos expertos en trasplantes sino concientizar al recurso humano que trabaja directamente con el paciente tenemos en el mundo 120 mil trasplantes de córnea aproximadamente hacia la fecha del 2003 hoy en día se dice que son 200 mil trasplantes a nivel mundial a nivel mundial eso es una estadística mundial lo importante tomar en cuenta aquí es también considerar aspectos fundamentales dentro de lo que se llama la procura de órganos y tejidos y eso es importante porque realmente mucha gente no conoce ese término que es procura procura es buscar buscar estudiar analizar pacientes tanto del sector público y privado a través también de una oficina tan importante como es el servicio social el asistente social técnicos enfermeros el equipo multidisciplinario que haga parte de la plataforma de la unidad de órganos y trasplantes ¿cómo funciona entonces los órganos y tejidos cuando hablamos de bancos? bueno responsabilizarse el intercambio de órganos y tejidos con otros bancos de órganos sean públicos o privados si no sean abasto los públicos hacia los privados realizar los estudios de compatibilidad que son importantes porque no podemos trasplantar órganos dañados que puedan perjudicar la salud del receptor y hablamos también de guías de procedimientos de trasplantes que es la última fue hecha el 15 de diciembre del año 2017 dada por el Instituto Nacional de Ostromología que habla básicamente de tener la lista de espera de banco de tejido ocular de un proceso de extracción de cornea de un proceso de trasplante y un seguimiento del receptor porque no solamente vamos a trasplantar y decir bye bye chao see you later tenemos que ser conscientes de que ese paciente cualquier paciente trasplantado es un paciente que debe tener un control permanente por el especialista la finalidad importante establecer los procesos ¿cuál es el objetivo? establecer los pasos a seguir entonces eso es un trabajo importante de considerar ahí vemos la realidad de grupos etarios a nivel de grupos etarios vemos de que la mayoría que es el 46% son grupos etarios que pasan de los 35 a 45 años los jóvenes no son tan tan afines a donar sus órganos porque obviamente uno que es joven no va a pensar morirse joven y eso se entiende también desde el punto de vista digamoslo así social pero debemos llevar a una tasa efectiva de donación importante en todos los grupos etarios porque patologías y enfermedades suceden desde que nacemos hasta que somos viejitos nadie tiene la vida comprada y hay factores también genéticos enfermedades adquiridas y desarrolladas que Dios no quiera pueden aparecer en el transcurso de nuestra vida comparamos ahí también la tasa de donantes por millón de habitantes que se lo mencionamos inicialmente pero vemos también Cuba, Argentina Brasil, Uruguay Colombia, Chile ¿dónde está Perú? Antepenúltimo hablamos de los procesos que hace el Ministerio de Salud con la Organización Nacional de Transplantes que es la UNEDT sobre realmente lograr estandarizar procesos porque si no estandarizamos procesos entonces no vamos a tener bancos de tejidos oculares o de otros órganos efectivos la autorización para la extracción de los tejidos también el recurso humano que es fundamental los equipos los insumos que son claves para poder tener y interpretar este cuadro que se los dejo ahí donde hablamos de las fortalezas y las debilidades que tenemos como país porque eso es un cuadro de país datos estadísticos que han sido estudiados a través de los diversos departamentos de investigación que tiene el Ministerio de Salud por las Armadas Militares de Salud y las clínicas privadas y eso conlleva que a etapas de procesos de inclusión de la lista de espera bonita la palabra inclusión si hablamos de inclusión social pero también la inclusión viene hacia la parte de la voluntad que nace de uno mismo a poder ser capaz de dar vida teniendo vida o habiendo llegado a un momento en el cual ya nos han diagnosticado muerte cerebral que eso lo hace pues muerte encefálica un neurocirujano o un neurólogo asimismo los trasplantes de procuración de trasplantes de órganos y tejidos tienen un proceso estandarizado que es el que ven ustedes ahí un proceso multidisciplinario que hay que respetar porque no se puede saltar pasos que conllevan esto a una falla de una estructura tanto interna como también de la obtención de tejidos que realmente van a ser aquellos que van a dar solución porque un trasplante soluciona el problema muchas veces en mi especialidad en una patología muy común que es el queratocono que es la deformación de la córnea queratocornea cono deformación de la córnea en cono y que es muy muy común en la gente que viene de la sierra del Perú hablamos de un 15 o un 20% de pacientes en mi práctica yo lo veo en los hospitales también se ve degeneración de este tejido de la transparencia de la paquimetría grosor de la queratometría y factores específicos de la córnea y llegamos justamente a una pregunta bueno y por qué sucede por qué a mí me sucedió esto y a veces tenemos pacientes que vienen con enfermedades unilaterales o bilaterales y que por falta de recurso humano y de subespecialistas no son diagnosticadas entonces cuando vienen a la capital referidas a un hospital nivel 3-4 te da la sorpresa de que esta patología no es reciente es una patología crónica y obviamente la solución a una enfermedad degenerativa que compromete la visión hablando específicamente de esta patología es el trasplante de córnea entonces si hay cura y hay manera de dar tratamiento corazón falla valvular pulmón hígado cirrosis vaso riñón médula ósea hay diversas patologías que realmente tienen la posibilidad de ser tratadas y ser curadas y la cura requiere básicamente de un trasplante las metas claras trabajar en equipo concientizar a la población formar líderes y formar obviamente también líderes comunitarios educar formar especialistas dar la posibilidad que nuestros médicos sigan teniendo una educación médica continua de calidad competitiva aportes dentro de los cuales también podrían ser considerados las técnicas de trasplante bueno son cosas ya específicas de mi especialidad el marco legal que lo hemos visto inicialmente cuando les hablé sobre los proyectos de ley que hay varios proyectos de ley que ustedes pueden ver ahí pero que realmente deben ser reestudiados y deben ser adaptados a una realidad nacional y lograr lo que le decía Augusto Sandro antes de iniciar esta charla lograr voluntad lograr consenso porque el día que logramos consenso en nuestras leyes vamos a dar un gran paso y cambio a muchos aspectos políticos administrativos legales humanos profesionales y eso es algo que yo les dejo siempre a mis alumnos y a mis pacientes porque toda patología bien estudiada bien diagnosticada y si logramos tener una política pública de prevención entonces la salud pública de este país va a mejorar mucho más y no vamos a tener que sacar plata del Ministerio de Economía y Finanzas porque de eso depende el Ministerio de Salud para poder lograr políticas de salud efectivas y reestructurar instituciones tecnologías equipamientos y recursos humanos tan importantes que está haciendo falta ¿qué más? bueno para terminar en el Perú casi 700 personas mueren al año por falta de una renovación de órganos y tejidos los problemas de política pública de legislación actual no han solucionado son los que hemos visto las medidas establecidas para fomentar la solidaridad de las personas el impacto favorable esperado y un segundo plano también los casos de familiares que no terminan respetando la voluntad del donante existen factores factores como la familia que quieren un poder gravitante en la decisión final de donar los órganos o no factores considerables de rechazo del cuerpo médico y de una retinencia de la población ante el temor de la extracción de tejidos indiscriminada de órganos que no están bien avalados legalmente para evitar problemas médico-legales los países con la mayor tasa de donación de órganos son aquellos que han tenido ese acceso universal educativo y preventivo al servicio de salud general y a la salubridad dentro de la población de los servicios de salud y asignación de órganos asimismo el financiamiento que debe tener el estado permanente para lograr una adecuada estructuración del recurso humano y de la infraestructura en algunos países que lideran las tasas de donación como es en España y Estados Unidos hay campañas de sensibilización aquí cuando recientemente hace poco se ha visto en televisión el Perú primero y se ha visto una ligera mención a crear una cultura de donación de órganos la legislación peruana respecto a este tema de donación y trasplante de órganos tiene dos contradicciones que generan problemas de interpretación jurídica y estas son eficaces de la aplicación de la política que se refiere a colocar un cadáver en dos artículos distintos como objeto y como sujeto de derecho y el otro es para el donante dar vida y concientización y eso implica directamente a la ciudadanía termino diciéndoles de que donar órganos creo que es el acto más humano que uno puede tener el hablar de esto creo que no solamente involucra a un médico ni un paciente involucra a todos nosotros al estado este es un niño que a mi particularmente me enseñó mucho down nadie lo quiso operar porque era down un niño peligroso que tenía problemas cardiovasculares ya de nacimiento por su condición y llevó ciego porque tenía un queratoglobo en el ojo derecho y un queratocono en el ojo izquierdo bueno el trabajo en equipo el trabajo en equipo hizo de que nos amarramos bien los zapatos estuvimos bien en el caso y este niño hoy en día ahí lo ven ve entonces es un gran cambio tenemos que ser agentes de cambio y cuando logremos eso habremos avanzado como país muchas gracias agradecemos la participación del doctor Mauricio Miranda Vargas Fano él es oftalmólogo especialista en trasplante de córneas pero además realiza este tipo de campañas de sensibilización concientización en la gran mayoría de nosotros siempre pensamos que la gran cantidad de muertes que se dan en nuestro país es por accidentes naturales pero en realidad no es así nos hemos puesto a pensar alguna vez cuántos pacientes mueren al día o al año cuando se trata de donación de sangre es una triste realidad muchas veces nos encontramos estamos en situaciones de esta naturaleza en clínicas hospitales y lo primero que acudimos es al vecino al amigo en un momento urgente que quizás no esté con esa misma predisposición para donar sin embargo no nos podemos a pensar que con la cultura o el fomento de la donación de sangre de órganos se pueden salvar vidas es que no nos toca el momento que nos toca recién reaccionamos pude haber donado pude haber puesto en mi DNI quiero donar simplemente habría que meditar y reflexionar un poco en ello yo quisiera antes de despedir si me permite el doctor he recogido una frase bastante importante que me ha calado en lo más profundo el trasplante de un tratamiento médico solo es posible gracias a la voluntad de los donantes gracias a ellos se puede decir quiero ser un donante quiero dar vida es una frase bastante importante para el tema que nos motiva el día de hoy compartamos la cultura de la donación a nuestros vecinos en casa a los hijos y a cuanto se pueda no hay que esperar que nos toque a nosotros es un mensaje que quisiera que lo lleven a nombre del Congreso de la República a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana que siempre está abocada a tocar y sensibilizar varios temas no todo es política también tocamos temas de salud en este espacio democrático así que les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestro invitado el día de hoy y como ya está acostumbrado en Marte Democrático queremos hacer llegar un pequeño reconocimiento por el desprendimiento en regalarnos su tiempo en regalarnos también su espacio su paciencia para llegar aquí entendemos que el tráfico es bastante difícil el poder acceder al centro de Lima y por ello invitamos al doctor Boris por favor que nos apoye en este momento el doctor Boris también pertenece a la Oficina de Participación Ciudadana y va a estar a cargo de este pequeño reconocimiento que se ha preparado y no solo a nuestro invitado del día de hoy siempre acostumbramos reconocer y ser agradecidos por la ponencia que nos regalan día a día en el programa de Martes Democrático doctor Boris por favor muy bien ha sido una charla bastante ágil sí vamos a vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas sé que hay muchos participantes desde ya les agradecemos a cada uno de ustedes la participación y la paciencia que tienen a veces para venirse a enterarse a formarse de nuestras diversas capacitaciones que damos todos los martes vamos a pasar a la ronda de preguntas pero también quiero aprovechar el uso de la palabra para invitarles también vamos a tener una conferencia dedicada al coronavirus sé que es una epidemia que provoca muchas preguntas muchas dudas mucho miedo quizás también en este tipo de epidemias que si bien es cierto todavía no se ha focalizado una un caso aquí en el país pero siempre la cultura preventiva tiene que estar de la mano de cada uno de nosotros muy bien vamos a pasar a la ronda de preguntas Iván si me ayudas por favor con el micrófono o el doctor Boris quien esté de apoyo en el auditorio por favor doctor vamos a ir con nuestra primera pregunta su nombre por favor y nos dirigimos a la mesa muchas gracias buenas noches con todos más que una pregunta es una reflexión que me vengo haciendo yo hace muchos años y me ha llevado a tomar una decisión que ya la he comunicado a mi familia las estadísticas dicen que hay muchas personas que mueren por falta de un donante esa es una realidad que cada uno de nosotros podemos contribuir a reducir en la vida eso lo tengo desde secundaria la vida comienza con la concepción y no termina con la muerte nosotros seguimos vivos hasta después de morir en donde en el recuerdo en el cariño de nuestros familiares que es lo que hacemos cuando una persona mueve lo enterramos y lo vamos a visitar cada cierto tiempo al cementerio le damos flores pero estamos llevando flores a un cuerpo inerte que ya no ya no ya no es la persona que nosotros queríamos que nosotros amamos esa persona sigue en nosotros en nuestro corazón en nuestro en nuestro recuerdo y la mejor manera de recordar a una persona que amamos cuando vivía es seguir su ejemplo seguir las cosas buenas que hizo continuar lo que no pudo lograr y mejorar lo que hizo la decisión que yo he tomado es la siguiente el día que yo fallezca ya toda mi familia sabe yo no quiero que me entierren ni que me cremen ya he hecho donación de órganos y mi DNI y yo he decidido entregar lo que queda a la morgue a los estudiantes de medicina mi esposa era médico y cuando yo lo recorregía de su clase de anatomía el cadáver se iba reduciendo poco a poco hasta que al final no quedaba nada pero de esa manera quiero seguir siendo útil hasta después de muerto eso es lo que quería gracias un ejemplo vivo que todos tenemos que tener presente en la cultura de donación no solamente de órganos también donar sangre es salvar vidas su nombre y su pregunta por favor Salas quiero preguntarle yo he escuchado que así como hay un aparato que es para 3D para brazos orejas corazón yo he escuchado que también hay para los ojos si fuese así entonces evitemos entonces el asunto de los antiguos ya que aquí son hay muy pocas muy pocas personas que se dan como voluntarios para eso lo segundo en vista de que yo lo estoy escuchando ya muchas décadas eso que dice que el planteamiento no ha sido inteligente porque parece que está un éxito no está muy lejos ha sido un fracaso rotundo entonces el planteamiento ha sido muy poco inteligente el asunto entonces hay que variar todo lo que están haciendo para que realmente tenga un éxito y porque si no va a bajar de un punto seguro va a desaparecer por completo y el otro es en cuanto a que yo escuché un cuarto de siglo atrás que también hay personas que rechazan a la persona que le está donando ejemplo yo escuché de un amigo hace un cuarto de siglo cuando dijo de esa persona no y quien era la persona que estaba donando un homosexual y después otro caso que yo había escuchado de un negro no de un negro no y el otro que había escuchado de una prostituta no entonces hay que verlo de eso que estoy escuchando yo lo he escuchado como cien veces solamente parece que solamente de un punto de vista pero no ven todos sus aristas entonces por eso está fracasando tanto ese asunto gracias gracias por la pregunta porque son preguntas claves la primera a ver no es que hayan equipos 3D se están haciendo estudios en Japón en Alemania y en los Estados Unidos para lo que son las córneas biomédicas o sea los biocorneals todavía esas córneas que son gel específicos están en estudio no hay todavía un tejido corneal biónico por decirlo así que reemplace la transparencia pero si hay una cosa que se llama las queratoprótesis las queratoprótesis son prótesis oculares que se pueden aplicar se pueden implantar en algunos pacientes que tienen algunas patologías específicas no en todas cuando realmente hay una falta de transparencia a nivel de todo el tejido corneal y si hablamos un poco más específico hablamos de una distrofia notarial de Fuch hablamos de una distrofia notarial cristaliniana hablamos de un queratocono hablamos de un queratoglobo hablamos de una córnea que ha sido vascularizada secundaria o una patología ulcerativa crónica de repente por un herpes no podemos hablar de estos de estos aspectos clínicos tenemos que reemplazar todo el tejido corneal y en algunos casos se reemplaza solamente la lamela anterior y en algunos casos se reemplaza el endotelio dependiendo de la patología base que el especialista estudia y en algunos casos cuando hay una disgenencia hay una alteración de la morfología estructural atómica natural de la córnea la queratoprótesis reemplaza solamente la parte externa que deja el aguequito deja el agujero inicial que es la pupila y a través de la pupila uno puede tener un enfoque digamoslo así visual no periférico en esos casos se habla más o menos de ese tipo de estudios tecnológicos que se aplican dependiendo de la patología de base segundo bueno así es cierto hay muchos proyectos de ley que se han hecho aquí en el país yo conozco porque fui parte del Congreso de la República en la Comisión de Salud Ciencia de Novención y Tecnología y hemos revisado varios proyectos de ley pero no todos son aplicables entonces tenemos que concientizar y tenemos que reestructurar tenemos que hacerlo viables y para ser viables tenemos que hacerlo viables con todos los que hemos mencionado en la charla patologías recurso humano infraestructura no se puede hablar de proyectos de ley que no van a ser viables frente a una condición nacional de salubridad en este caso de oftalmología de patologías oculares que requieran de una inversión fuerte en tecnología y que el Estado no invierte ejemplo el láser de efecto segundo yo tengo en la clínica el láser de efecto segundo pero lo tengo como clínica particular el láser de efecto segundo me permite a mí hacer trasplantes lamelares en tiempo real y no quitar toda la córnea sino hacer un trasplante de la lamela anterior lo que se llama un decimato anterior carotoplasti o un disec que es básicamente reemplazar una estructura de las capas de la córnea a través de este equipo que me facilita hacer esa tunalización pero estos equipos los Estados no los tenemos en hospitales de Estados 3, 4, 5 son caros no así en España no así en Estados Unidos que todos los hospitales del Estado pues tienen una inversión importante o en Europa que tienen un equipo de esos que se facilita al cirujano y eso tiene un impacto directo hacia la población para poder dar soluciones terapéuticas quirúrgicas a diversas patologías y en cuanto a la parte de pacientes de color o de gente que tiene una condición sexual diferente bueno ahí viene la parte humana porque igual son los tatuados los tatuados tienen que tener un tiempo de observación no pueden donar sangre luego de 3 años para determinar que no hayan sido contagiados de hepatitis B, C, D igualmente tiene que haber estudios inmunobiológicos y inmunohistoquímicos en todo paciente que sea potencial donante para evitar complicaciones y factores secundarios a un tejido que va a ser donado a un receptor que es un ser humano que requiere del trasplante la parte religiosa que es un tema también importante tocarlo bueno no 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 es un tema digamos de de choque pero bueno tenemos testigos de Jehová que no aceptan trasplante y hacer transfusión de sangre bajo sus creencias y se respetan somos un estado de derecho democrático de libre elección ahí viene la parte de educación entonces la parte de educación es fundamental frente a eso no todos los gays bisexuales heterosexuales no todas las personas que trabajan bueno en diversas actividades presentan alguna condición que pueda ser manifiesta para poder ser críticos sobre eso pero si existe factores de riesgo factores de riesgo médicos legales a cualquier ciudadano de cualquier condición social de cualquier condición religiosa de cualquier sexo de cualquier raza que debe ser estudiado previo para poder determinar que es un posible donante si usted me dice de que tiene un familiar ejemplo y que se enteró de que la córnea viene de un negrito y por ser negrito dicen no me trasplantan esa córnea bueno yo creo que eso sí es un problema más que todo un problema humano si es que esa córnea es una córnea que va a dar vida y es una córnea estudiada y es una córnea sana ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? por favor Muy buenas noches Kennedy Guerra primero agradecer la ponencia edita del día de hoy doctor y mi pregunta es la siguiente bueno en sus años de experiencia y en lo que usted puede contemplar ¿cuáles son las estrategias a futuro que deberían implementarse para poder solucionar este problema que nuestro país está afrontando actualmente con respecto a la donación? Gracias No, gracias por tu pregunta Lo primero bueno como dijimos la primera estrategia es tener una política pública de educación desde el colegio y eso viene directamente del trabajo con los familiares y con la familia Segundo el Estado debe ser partícipe de campañas de motivación de incentivación de donar órganos en vida Tercero el Congreso de la República tener congresistas y representantes que realmente sepan de lo que se está hablando hacer un estudio retrospectivo de los proyectos de ley que ya han estado y que no han sido viables y adecuarlos a las necesidades básicas que se requieren tanto dentro de la salud pública dentro de los hospitales del Estado dentro de las patologías que son viables y que no son viables ¿no es cierto? para poder dar una opinión certera y poder modificar algún tipo de esas leyes que realmente puedan ser también ¿por qué no? de ejemplo de países como los Estados Unidos y España que han sido exitosos y que son exitosos hoy en día y que promueven una política importante dentro de este aspecto señor Iván acá en la parte de adelante también por favor buenas noches doctor creo yo que concidimos y los asistentes igual que para solucionar este problema que tenemos de déficit de órganos está en la educación ¿no? como principal factor para poder concientizar para poder darle el conocimiento a la población sobre la importancia de donar órganos tiene que ver también con combatir al poder informar a la población combatir sobre muchas situaciones que tenemos en el Perú como por ejemplo la religión lo cultural ¿no es cierto? y eso tiene que ser una política de Estado una política pública como usted ha dicho y darle esa prioridad las principales religiones en el mundo están de acuerdo con la donación la religión católica aprueba la donación desde lo dijo desde la época de Juan Pablo II el Islam el judaísmo de igual manera pero sin embargo eso no lo sabe la población y la población seguimos creyendo mucho en cuestiones de la religión por ejemplo para poder para poder combatir eso mi pregunta es en relación a la educación la prioridad que se le debe dar el Estado como algo primero para poder este algo difundir sobre todo los medios de comunicación de repente todos aquí en el auditorio saben que el día el día al año se celebra el día del pollo a la brasa que es en julio pero si preguntamos nosotros cuando es el día de la donación de sangre de repente no se sabe correcto y entonces eso viene por una promoción propaganda que debe ser de manera agresiva y de parte del Estado los peruanos somos solidarios y hace poco se ha demostrado en este caso de Vía El Salvador por ejemplo que ante este caso mueve la fibra del ser humano y van a donar de manera masiva ¿no es cierto? entonces creo yo si podría profundizar un poquito más referente al rol que tiene el Estado sobre esa promoción ¿no? que tiene que hacerse a la población y poderla concientizar ¿no? porque por ahí entra todo ¿no? que el pueblo esté bastante informado y en segundo lugar ¿qué requisitos hay para ser donante de órganos? porque me imagino que también hay ciertos requisitos como para donar de sangre una de esas de repente yo me cuestioné me preguntaba era la edad ¿no? porque hay edad como para donar sangre hay edad también para donar órganos porque escuchaba por ahí no cuando uno ya tiene mucha edad de repente el órgano ya está muy deteriorado muy viejito no lo sé gracias doctor gracias por la pregunta bueno la primera pregunta que usted me hace no soy parte del gobierno ni del Estado en este momento no 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 da una puntualización, un tema importante de concientización frente a diversas patologías, como es básicamente también la celopública, enfermedades prevenibles, se habló muchos años del serampión, luego volvió a aparecer la rubiola y luego la varicela, y luego la tuberculosis y luego la psoriasis, patologías que a veces vuelven a aparecer. Bueno, y no deberían volver a aparecer. Igualmente, como les digo, toda enfermedad tratada y conocida debe ser prevenida, y aquella que no se conoce también debe ser estudiada, y el Estado debe ser partícipe en invertir presupuesto y recurso para fomentar este tipo de información que es en beneficio de toda la población, definitivamente. Segundo, las políticas públicas en cuanto a la parte de gobierno. Bueno, buena pregunta, eso sería interesante tener a la ministra y a las personas que están encargadas también del manejo institucional para poder dialogar también directamente con ellos. Hay algo que yo una vez lo dije, y que aquí mi compadre, amigo mío, que nos hicimos amigos dentro de la parte de la política, lo dije una vez. Todos tenemos el derecho a opinar. Todos, absolutamente todos. Todos tenemos capacidad política. Todos tenemos esa posibilidad de hablar, de dar opiniones, no solo criticar, sino aportar. Cuando usted esté frente a un político y usted esté frente a una autoridad, no solo exíjale, sino comuníquenle los problemas que usted pueda haber pensado, haber vivido, haber experimentado. Porque el conocimiento humano se hace día a día. Nadie es Dios, ni político, ni médico, ni yo, ni nadie. Nadie es supremamente la persona que sabe todo o que puede resolver todo. Pero cuando uno trabaja en equipo y uno realmente pisa a tierra, sabe que es ser humano sobre todo. Que el cargo está aquí, pero puede pasar. Y el cargo es pasajero. Pero la opinión que uno tiene, como humano, como profesional, como colega, como peruano, pueda servir a dar un jalón de orejas, a llamar la atención, frente a alguna patología, frente a alguna situación específica, creo que es un gran aporte. Por eso creo yo, y lo he dicho una vez cuando me entrevistaron, cuando estaba aquí, hay que humanizar la política peruana. Ahora, estamos en un momento de una deshumanización de la política de Perú. Tenemos que ser, como usted dice, solidarios con nosotros mismos. No solamente con nuestra familia y nuestros amigos, sino con todos. Y es la única manera que vamos a hacer un punto y un coma y un cambio importante dentro de la estructura orgánica de este país tan maravilloso que llamamos Perú. Entonces, dentro de esas políticas ejecutivas y que puedan favorecer a que haya una mejor concientización. Ejemplo, es lo que yo viví en España. Yo me meto al metro en España y en España no solamente te sacan ahí la Coca-Cola, te sacan anuncios de gobierno sobre cultura de donación de órganos. Inclusive, aspectos como lo que usted dice, ¿puedo ser donante o no puedo ser donante? Hay preguntas, muchas preguntas, ¿no? Yo quiero donar órganos, pero ¿puedo serlo? Y le dan información en tiempo real, en redes sociales, sobre cuáles son los factores de riesgo y cuáles no son, cuáles son los requisitos que usted menciona para ser donante o no. La edad, la talla, el peso, enfermedades degenerativas, enfermedades inmunocontagiosas, patologías degenerativas. Esos pacientes no pueden ser donantes, por más que quieran ser donantes. Tengo un paciente con glaucoma, ejemplo, en mi especialidad, y que tiene un glaucoma terminal, con un proceso de neovascularización corneal. No puede donar la cornea, porque la cornea está dañada. Es un ejemplo sencillo. Un paciente con VIH, no puede ser donante, porque de todas maneras hasta el día de hoy no se ha logrado la cura de la enfermedad. Hoy en día los pacientes con VIH tienen tratamiento y tienen calidad de vida, y viven y pueden llegar a tener familia, pero tienen el virus activo. Entonces, no se puede cometer una negligencia médica sin antes haber realmente tenido un trabajo en equipo multidisciplinario, técnico, enfermero, procurador, asistente social, biólogo, cirujano, médico general, patólogo, abogado. O sea, hay muchas personas que participan dentro de este proceso del donaje, tanto cuando se procura el órgano y cuando se define qué tipo de receptor va a ser el que va a obtener el tejido humano. Hablamos de seres vivos, que luego pasaron a una mejor vida. Entonces, es un aspecto que también la religión en algunos casos ha ido mejorando, se ha ido humanizando, no vamos a decir actualizando, pero sí modernizando frente a toda la tendencia occidental de poder dar vida, como usted lo mencionó y lo dijo San Juan Pablo II, pero es un santo, porque no hay acto más noble, no hay acto de amor mayor en el mundo que el donar órganos y el donar órganos dar vida, para responderle a su pregunta. Muy buenas noches, doctora, y con todo el público asistente. Más que una consulta, creo yo, es una pequeña agotación. Yo soy una persona que tuvo una úlcera corneal, bueno, cometido por una negligencia médica, pero igual el mismo hospital me dio la oportunidad a través de uno de los grandes oftalmólogos, el doctor Walter Ayala Agustamante, que fue la persona que a pesar de tener dos juntas médicas en las cuales manifestaba de que mi ojo estaba perdido y que solamente tenía que salvar la infección que esta úlcera me había provocado, fue el único que puso al 100%, no solamente la calidad humana, sino la calidad profesional. Yo creo que eso es lo que se ha perdido en todos los profesionales y a nivel de gobierno, ¿verdad? El sentido humano. Fue el único que se arriesgó, y lo digo como condición de riesgo, porque este profesional se enfrentó en ese momento a una jefatura que estaba por encima de él y que creo que de repente le pudo haber causado problemas laborales. Pero su sentido humano fue más allá. Ustedes me ven aquí presente, ni siquiera se me nota la cirugía que él me hizo. Si ustedes me ven, al quitarme los lentes, tampoco van a notar cuál fue el ojo operado. Y para mí esto es algo que ocurrió en mi vida, como abogada, sabemos que, y como todos, sabemos que perder un órgano de la vista, como usted lo manifestó, es perder contacto. Para mí era perder mi herramienta de trabajo. Y mi duda es esta. Yo aún aparezco en la lista de personas para trasplantes de córnea del Hospital Almenara. Siempre que voy para sacar una cita me dicen, viene por su trasplante, y yo les manifiesto y les digo porque en realidad el doctor pensaba hacerme un trasplante, porque supuestamente el ojo estaba totalmente perdido, pero de un momento a otro, cuando volvió a abrirse la herida una vez que le había logrado cerrarla, tenía más o menos dos puntos tantos de abertura, y me dijo, doctora, la vamos a operar inmediatamente. No sé qué me hizo, no sé qué me operó, no se llegó al trasplante, pero logró cerrarme la herida y logró que yo recuperase la vista. Hubo un aumento de miopía, sí, es cierto, pero yo estoy bendecida por Dios en ese sentido, agradezco y voy a agradecer el resto de mi vida a este profesional, y yo creo que tiene mucho más sentido cuando usted dice la cultura de información, la cultura de prevención, y el hecho de que el gobierno, nuestras autoridades que nosotros elegimos en un gobierno democrático, se involucren con un poco de sentido humano y de profesionalismo en la población, en las personas que gracias a esas personas están ocupando los cargos que ocupan. Yo creo que el Congreso de la República, así como otros organismos que nos representan, podrían crear, fomentar la comunicación, la información. Todos, muchos no donamos, no porque no queramos, porque los peruanos tenemos humanidad, tenemos compañerismo, somos solidarios, pero es nuestro temor a que en el camino de esa voluntad de salvar una vida, de donar un órgano hacia otro ser humano, pues quede en el camino, o a mitad del camino, porque sabemos que existen también organizaciones que se dedican al tráfico de órganos, al comercio de estos órganos, y que probablemente nuestra voluntad se vea frustrada al no llegar a quien tiene que llegar, al que lo necesita. Yo creo que es eso, y quiero aprovechar su conocimiento, su profesionalismo, para preguntarle, a pesar de esa cirugía que yo tuve, ¿cree usted que yo podría, no sé, de repente mejorar la visión con un trasplante, o es un riesgo ya al tener una segunda cirugía? No, no te preocupes, gracias por la pregunta. A ver, primero aplaudo lo que ha hecho el colega, porque definitivamente hay retos que cada profesional tiene en su vida. Yo he tenido varios pacientes complicados, y muchas veces le decía a mi madre y a mis colegas, ¿por qué me tocan casos tan difíciles? Y en verdad, no te lo digo porque es así, ya. Yo tengo ya 15 años de oftalmólogo, y en esos 15 años he tenido casos bastante complicados, pero la solución a esos casos no la hace uno solo, la hace en equipo. Yo soy una persona que cree convincientemente en que yo no soy el saberlo todo, pero puedo más cuando trabajo en equipo y cuando investigo bien. Yo cuando me someto a lograr operar un paciente, lo hago con la convicción de que ese paciente optó por mí para darle salud. Pero no por mis manos solamente, porque las manos las hace Dios. Yo puedo tener una experiencia, un expertise, una cualidad como médico, pero me baso mucho en mi trabajo de equipo. Y eso me da a mí la seguridad frente a los procesos que hago. He tenido pacientes como usted, que han venido con una úlcera perforativa secundaria, de repente una úlcera tínica o una úlcera también idiopática, o una úlcera neurotrófica. A la gente que es médico me va a entender, a una úlcera por herpes zóster recurrente, tipo 1 o tipo 2, y que han sido tratados inicialmente y que han llegado a una perforación inicial o a una escleromalacia, o sea, a un compromiso de la conjuntiva y de la esclera. Yo lo que les hago a esos pacientes, dependiendo de los estudios citobiológicos que tenemos en el laboratorio de Instituto de Diagnóstico Molecular que tenemos en la clínica, que somos peneros en el Perú, por lo cual me reconocieron como marca Perú, el año pasado, mi clínica, pero trabajo en equipo y hemos hecho injertos de membrana amnética criopreservada. Y la membrana amnética criopreservada, en algunos aspectos, ha mejorado la calidad de la perforación inicial, logrando hacer inclusive también trasplantes limbares localizados para restituir a sus las madres, que son las steam cells, sociológicas disformes. Este es el tema médico, ¿no? Y eso genera que esta córnea se vuelva a branquear y a transparentar, en algunos casos, dependiendo también del estadio de la patología. Y en otros casos no, se tiene que hacer trasplante. Muy bien. Tenemos otra pregunta del público en la parte de adelante. Señor Iván. Buenas noches con todos. Una penúltima entonces, luego continuamos en la parte de adelante. Sí, buenas noches con todos. Primero agradecerle al doctor a nombre del grupo de jóvenes que estamos aquí. Nosotros somos becarios de salud. Si lo pegamos un poquito más al micro, por favor. Lo que no sabe es salud. A partir de este año tiene un programa de extensión universitaria, así que somos jóvenes de distintas carreras de todo el Perú, que estamos siendo capacitados 12 horas diarias de lunes a sábados para cambiar estas cosas de las que hoy se habla. Entonces, justo el proyecto, ¿por qué estamos aquí? Porque justo nuestro proyecto de investigación, o el reto que nos han planteado hasta el final del curso, es cómo solucionar la baja tasa de donación de órganos en el Perú. Y agradecerle porque nos ha clarificado un poco más el panorama y a los ciudadanos y ciudadanas que están aquí presentes, que no pierden la fe. Que hay jóvenes que venimos trabajando y que venimos con la motivación de servirlos. Entonces, el sacrificio que estamos haciendo es por ustedes. Entonces, no pierdan la fe que el cambio se hace de ciudadano a ciudadano. Así es. Entonces, sepan ustedes que existimos nosotros y que ustedes también pueden ser parte del cambio. Un fuerte aplauso para nuestros amigos que nos han visitado el día de hoy y agradecerles por ese trabajo voluntarioso y que debe repetirse en muchos de nuestros hogares. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Su nombre, por favor. Buenas noches, doctor. Me llamo Sebastián Miranda. Miranda, yo soy Miranda también. ¿De dónde eres tú? De Arequipa. De Arequipa. Ok, muy bien. Mi consulta es, ¿qué tendría que pasar para que la donación presunta en el Perú se dé a cabo? Porque hemos averiguado que en otros países como Argentina o Uruguay se lleva a cabo y no es una realidad tan distinta de nosotros como la de repente Europa, que España, que también se da la donación presunta. Entonces, en su opinión, ¿qué faltaría en nuestro país para que la ley de donación presunta usted pueda dar? Ok, te voy a dar un tip. Ya que ustedes han venido a Lima, yo también tengo alumnos y enseño y me encanta la docencia. Escucha. Cuando yo estuve aquí, trabajé también proyectos de ley en la parte de salud y trasplantes, pero acá al Congreso de la República, búscalo, googlealo, tiene algo muy interesante que te lo voy a compartir. Donación de órganos y trasplantes en el Perú. Congreso de la República 2018. Tu Congreso. ¿Ya? Ok. Aquí vas a ver las políticas comparativas de legislación de todos los países latinoamericanos en la región. Ahí vas a encontrar las diferencias y vas a poder analizar por qué en el Perú algunos aspectos de ley no están funcionando y por qué, por ejemplo, como dice esto en Uruguay o en Argentina, sí se están aplicando. No solamente en la parte de difusión, de educación. La facilitación de la procura de órganos es fundamental. ¿Ok? Lo puedes encontrar en el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. El proyecto es Informe de Investigación, octubre de 2018. Con eso vas a tener ahí mucha información. Muy bien, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, me entró una duda. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos participando en este evento, hemos puesto... Nos hemos inscrito como donantes. A ver si levantamos la mano. Ah, un buen número. Pensábamos que era mucho menos. Pero es importante continuar con esta política de sensibilización, con este tipo de programas o espacios que nos permitan reflexionar un poco sobre la importancia que amerita o merece la donación, no solamente de órganos, sino también de sangre. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Yanina. Felicitar al programa de Martes Democrático por este tema tan interesante. Antes de hacer la pregunta, quería hacer una reflexión y decirle que el año pasado falleció un familiar esperando 30 años un riñón. Entonces, de acuerdo con todos, yo soy maestra, y no existe, no hay ningún programa en nuestra planificación curricular del Ministerio de Educación sobre donde se habla sobre una conciencia de donación de órganos. Yo como maestra, más de 10 años, siempre promuevo en las aulas, en el instituto, en la universidad, que por favor, jóvenes, donen órganos. Donen órganos. De las cuales me encuentro y escucho muchos de estos casos. Mis, yo no puedo donar porque cuando llego al hospital, ven mi DNI y de frente me van a matar. Y tantos dichos. Entonces, yo siento acá que el Ministerio de Educación, porque desde ahí se basa, educar desde niños, desde niños, para que cuando uno ya quizás sea joven, entonces no se deje llevar por estos dichos. Entonces, la pregunta es, ¿qué exitoso es un trasplante? ¿Todos son exitosos al 100%? Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Primero felicito la iniciativa que has tenido tú con tus alumnos y espero que muchas personas te mueven y sigan tu ejemplo. Por un lado. Por otro lado, los trasplantes tienen un riesgo. Todo trasplante tiene un riesgo. Toda cirugía tiene un riesgo. ¿Sí? Tanto posoperatorio, el paciente tiene que tener el conocimiento y tiene que tener también el apoyo de familiares de llevar la terapéutica posquirúrgica. Porque una cosa es lo que hace el cirujano en el acto médico quirúrgico, en sala de operaciones y otra cosa, es como el paciente cumple con las indicaciones del médico luego que se va de alta al hospital. Es fundamental esa parte. A mí me pasó una vez con un paciente que es muy conocido. Entró en política. Le hicimos tres trasplantes. Pero este señor, a quien le hicimos trasplantes, se fue al mes a la Bahamas y se metió a hacer un scuba diving cuando se le decía, mira, se consiguió la córnea, se te operó, ya se quedó muy bien, feliz de la vida, al mes no hizo caso a las indicaciones, hizo un rechazo. ¿Culpa de quién es? Entonces, hay que educar también al paciente y a los familiares del paciente del postoperatorio, por un lado. Por otro lado, todo trasplante tiene riesgos. La única manera de que no haya un rechazo es que sea un trasplante autólogo, o sea, si yo cojo la conjuntiva del ojo derecho y me lo trasplanto en el ojo izquierdo, es mi propio tejido, entonces no hago rechazo. O que mi mamá me dé una córnea, es imposible que mi madre se saque la córnea y me dé a mí. Usualmente no sucede esas cosas. ¿Ya? Pero cuando tú tienes un trasplante de un donante que no tiene nada que ver con tu genética, con tu historia familiar, con tu raza, con tu sexo, otro país, me hace recordar mucho a una paciente y eso lo digo siempre porque me trae mucha alegría recordar. Esta es una chica que es obstetra, obstetriz, estaba trabajando en la maternidad en Lima, atendió un parto, el parto estaba infectado y ella no se dio cuenta y se metió la mano al ojo. A la semana la córnea estaba blanca, completamente blanca, destruida. Bueno, se le tuvo que hacer un tratamiento inicial, ¿no es cierto? Vía sistémico, tópico, no se le pudo hacer un trasplante inicial porque tenía un proceso infeccioso. Luego de dos meses se le hizo el trasplante y se le trasplantó una córnea de un gringo, de un paciente que vino del I-Bank de Estados Unidos de California, una córnea espectacular, una córnea de un paciente joven, una córnea sin ningún problema inmunostoquímico, inmunobiológico, la paciente recuperó la visión al 20-20, al 20-20. Y yo siempre que la veo le digo, tienes un ojo chorro y un ojo gringo, ¿con cuál te quedas? Con los dos meses. Entonces es una, ¿no? Es una anécdota que pasa, ¿no? Pero de todas maneras es importante considerar que todo trasplante tiene un riesgo porque obviamente es un ser humano que te está dando un tejido que no es el tuyo, que no tiene tu genética. Entonces definitivamente hay tratamientos para evitar los rechazos tempranos, primarios y tardíos de cualquier trasplante. Pero es un acto, como digo, médico que cura. ¿Ok? Muy bien, tenemos una última pregunta en el auditorio. Para terminar, me tocó a mí. Bueno, yo más que nada quisiera decir algo. Creo que hay que pedir al Ministerio de Educación que haga el famoso curso de cívica. Y en ese curso de cívica educar a los niños desde pequeños. para que tengan el trasplante de cívica. Bueno, la educación es importante, ¿no? Es un aspecto importante. ¿Por qué funciona en España y tiene un alto porcentaje de españoles que logran tener trasplante? Porque lo educan. Vienen desde el colegio. O sea, es un tema de política de Estado. Y este tema debería ser un tema de política de Estado. Ministerio de Educación, Ministerio de Promoción, Ministerio de Salud. ¿Usted? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerse en el auditorio? Si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida. Ah, tenemos una última pregunta. Pero también es importante señalar de que esta conferencia va a ser transmitida por el canal del Congreso. Y en lo posible nos gustaría que invitarles a la parte alta del auditorio para podernos tomar una foto y también principalmente ser el ente duplicador, comunicador de que existen políticas o programas como el de Martes Democrático que realmente se preocupa por la salud pública, se preocupa en sensibilizar en cuestiones o en materias que muy poco se quiere tocar. Vemos en la televisión de todo. Vemos en los medios de prensa tanto gráficos, escritos, pero se habla muy poco de la donación. Entonces, la única forma de sensibilizar, de ser ese ente multiplicador, de ser ese ente de que toca el lado más sensible del ser humano como es la donación, dar vida, solo está en cada uno de nosotros. Así que las personas interesadas o que deseen acompañarnos en esta sensibilización les vamos a pedir que dentro de unos instantes puedan acercarse a la parte alta del auditorio para hacer la toma correspondiente. Bien, tenemos ya la pregunta de nuestro asistente el día de hoy. David Palma, buenas noches con todos, buenas noches doctor, felicitado por la ponencia. Usted ha hablado sobre la sensibilización que es muy importante, el tema de la educación y todos coincidimos en eso. Pero, ¿qué tan preparado está el Perú, el país, para poder recibir estos órganos de los donantes, sobre todo en provincias? ¿Hay bancos de órganos? ¿Y cuánto tiempo un órgano puede ser útil para ser donado en este momento de su extracción? Digamos, en las zonas del oriente, en el sur, ¿hay estos bancos? ¿Es tan fácil recolectar los órganos? Porque si bien es cierto sensibilizar es importante, pero ¿el Estado está preparado para recibir órganos? Excelente pregunta. Bueno, la realidad, no. O sea, ¿hay bancos de órganos y tejidos que lo tienen el Instituto Nacional de Salud, de Rebaleati, de Almenara, algunos hospitales de fuerzas armadas, no están actualizados con los protocolos internacionales y tampoco tienen la infraestructura de recursos humanos. No hay ningún banco de órganos y tejidos en la selva. Tiene que tener una estructura importante, una criopreservación. El tiempo de donación, como tú lo ves y lo ves en televisión, cuando se consigue un riñón, se consigue un hígado, se consigue un corazón, debe ser transplantado inmediatamente. El tiempo, por ejemplo, en mi especialidad de la córnea, no puede pasar de las 72 horas máximo hasta los 4 o 5 días por bajo un proceso de criopreservación adecuada, temperatura, modificación, porque si no, esa córnea se daña. Y obviamente, gran parte de las córneas o de los tejidos, en este caso, de ojos, los tenemos que tener en los Estados Unidos porque no hay abasto aquí en el país, en la parte de tejido de banco de córneas. Vuelvo y repito, hay, creo que, una tasa de 3.000 pacientes esperando ser trasplantados de córnea y solamente se han hecho 365 trasplantes en los últimos años. Entonces, no hay, no hay, no hay córneas, no hay tejidos oculares y eso perjudica muchísimo, pues, a que los médicos puedan dar tratamiento oportuno a diversas patologías. Por ejemplo, en mi especialidad, es un equipo en conjunto. Las Fuerzas Armadas tienen un protocolo, el Ministerio de Salud tiene un protocolo, el Salud tiene un protocolo. Acá hay una cosa importante que hay que tocar, se debe de uniformizar los protocolos administrativos de salud en este país. ¿Por qué? Porque si tenemos un protocolo de manejo, estamos haciendo un solo trabajo que va al beneficio de todas las entidades y de todos los pacientes del Estado. Si hacemos y tratamos, el Salud maneja una patología de una manera diferente por los recursos de los insumos y falta de presupuesto que el MinSA o las Fuerzas Armadas, estamos incrementando el costo operativo y eso genera gasto. Y entonces, hay que evitar ese gasto, uniformizar, ¿de cierto? y formar un protocolo como lo tiene, por ejemplo, Colombia, lo tiene Brasil, que lo hacen a través de su Secretaría Nacional de Salud para poder trabajar de esa manera conjunta con el Organismo Nacional de Transplantes que es la ONDT y poder dar mejores facilidades y oportunidades a pacientes que requieran de estos órganos que están en lista de espera. Vuelvo y repito, son nueve mil pacientes hoy en día que están en lista de espera en el Perú para un trasplante. Muy bien, señor Iván, me parece que en la parte del medio teníamos una última pregunta. A ver si hacemos llegar el micro, por favor. Bien, han estado muy buenas noches, doctor. Yo quería preguntarle dos cosas que ha dicho en su ponencia. La primera es que dijo que con una persona se puede salvar diez vidas. Entonces, en el país existe eso, se dan las diez operaciones porque leí que corazón pulmón pre-intestino no existe. No. No sé. Y la otra pregunta que le quería hacer es ¿cuáles son los criterios para que pueda estar en la lista de espera? Ya, los criterios de la lista de espera se deben de hacer recuerdo también al diagnóstico y a la gravedad del diagnóstico que tienen los pacientes. Hay pacientes que tienen lo que se llaman trasplantes en caliente. O sea, pacientes que deben estar trasplantados en un tiempo reducido. En la parte oftalmológica, por ejemplo, trasplantes tectónicos. Vino una salva de perforar la córnea hizo un problema no solamente a nivel del segmento anterior, sino también ya comprometió aspectos secundarios, anatómicos. Tienes que tener esa cirugía en tiempo real porque si no genera un vacimiento del ojo, genera una hemorragia coroidea, el ojo va a una tisis y perdiste el ojo. Hay que determinar las causas de la patología. Hay pacientes que requieren trasplantes porque son de emergencia, otros son de urgencia y otros que pueden tener un proceso digamos clínico de estudio y preparar al paciente para poder encontrar un trasplante o un donador para el receptor que pueda ser en una lista de espera. Lo lamentable de esto es que no debería haber mucho tiempo en la lista de espera porque debería haber realmente facilidades para poder tener bancos de órganos tejidos y de sangre como lo estamos mencionando. Pero como no hay insumos, no hay infraestructura, no hay presupuesto entonces nos quedamos en ese vacío. Tenemos que tener políticas para ajustar al ministerio, al gobierno, al ejecutivo y que el legislativo haga también su trabajo para darse ese tipo de facilidades y que realmente el Perú se reincorpore a este proceso tan importante como lo tienen países vecinos. Hablamos Colombia, hablamos Brasil, hablamos Argentina y por qué no en un futuro un ser como España. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les invitamos a las personas que deseen hacer la toma respectiva, subir a la parte alta del auditorio para la foto correspondiente. Desde ya agradecemos su participación a cada uno de ustedes y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy al doctor Mauricio Miranda Vargas Fano quien ha tratado el tema retos y desafíos de la donación de órganos en el Perú. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Buenas noches. gracias. 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 Gracias.